El banco de nuestra gente La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval Todo lo que tú quieras al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame Porque las penas se van bailando Conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Eso, señoras y señores Tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches Y sean bienvenidos al mejor programa de entretenimiento de todo el país Esto es Jugador Arriba, arriba los corazones ¿Cómo está el equipo rojo? ¿Y cómo está el equipo azul? La pregunta es ¿Quién gana esta noche? ¿El azul o el rojo? Está difícil, está difícil Grandes barreras de los dos equipos Voy a presentar a los capitanes Ahora se reintegra el programa Luego de un episodio dramático Le damos un fuerte aplauso a esta morocha despampanante Con ustedes la capitana del equipo rojo Sandra Alcaza Es parte del atuendo, el yeso ahora Sandra, buenas noches, bienvenida Hola, feliz, bien, bien feliz de volver a Jugador Bueno, después de una semana dramática De verdad, fue complicada Llena de malos entendidos Con mucha mezcla de sentimientos Pero bueno, hay que seguir adelante Tengo obligaciones que cumplir Hay que dejar el dolor atrás Y seguir adelante Siempre mirando hacia el frente Bueno, a ver si me duele Nunca me van a jugar Ni arriba de la pelota Ni en los musculosos De la misma manera, Sandra Creo que le van a sacar el 10 Y va a jugar medio con miedito ¿Puedes creer que tengo más ganas de jugar? Ah, bueno Sí, pero eso ya no me cure Ya no me cure No, la verdad es que Y mejor con el yeso ahora Así le pegás yesazo a todo el mundo Ahora sí Ahora sí no te atrevas a hacerme nada Que ya tengo con que defenderme en el sombra Oye, pásenme un bolígrafo Por favor, un marcador Ya mismo vamos a ver Ya mismo le vamos a poner jugados ahí A ese yeso Oye, Sandra Quiero que me conteste ¿Es la primera vez que estoy en yeso en el labio O ya te viene en yeso? Bueno, ya me... Lo que puede es que me pase todo La verdad, no es la primera vez que Se me fractura algo Se me fracturó hace unos siete años El pie derecho Ajá Me pusieron tres clavos también Uy, Sandra Entonces yo ya... Como que ya mi vida es así ¿Qué decís, Sandra? Complicada Me das miedo ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner, Camilo? ¿Qué decís, Sandra? ¿Qué vas a poner? Lo tengo acá Mira que mi yeso es virgen Pero fíjate que... Fíjate que... Fíjate que me pasaron... Me pasaron un marcador azul, fíjate No... ¿Eh? Qué feo detalle, eh Qué feo detalle Y el que quiere escribir en el yeso es Nelson, eh Así que... Yo quiero bautizarlo Ahí está rojo Con rojo ¡Eso! Vamos a hacer una cosa ¿Qué? Vamos a llamar a alguien que realmente le entiende que te haga un diseño No, no, no ¿Quién, quién, quién? No sé, pues Porque yo te escribo, voy a escribirte malísimo Aquí en Jugar Te voy a escribir, pero malísimo En cambio, vamos a llamar a alguien que sepa dibujar bien Y que te haga un buen diseño ahí durante el programa Sí, hay que aprovechar, ¿no? ¿Te parece? Este me van a quitar igual cuando ya me operen y me pongan los... ¿Cuándo te van a operar? Eh, me imagino que ya la próxima semana No pudieron operarme porque... El brazo estaba hinchado Ajá Entonces necesitaba que baje el hinchazón Y así poder... Claro Ay, bueno, ni modo, hay que seguir Hay que seguir Pero estamos aquí firmes Eh, luchando, las cosas pasan por algo en la vida Y bueno, también aprovechar Es que siento tanto show y demás Agradecer a Super Mario de corazón Se lo digo porque me reemplazó el pasado domingo De verdad, gracias porque... Y además, decirle que... Yo sé que no va a ser la primera vez Después, con tantas cosas que me pasan Yo creo que me va a tener que reemplazar Unos buenos fines de semana No, ya no te tiene que pasar nada más No te tiene que pasar nada más Este aplauso para vos, Andrita Muchas gracias Aplausos para Telo Regalo Aplausos para Sandra Aplausos para Telo Regalo Aplausos para Telo Regalo A presentarles al capitán del equipo azul Que hoy se vino de short y chinela Se le dio la gana Con ustedes El señor Nelson Gutiérrez ¡Aplausos para Telo Regalo! ¡Aplausos para Telo Regalo! ¡Aplausos para Telo Regalo! ¡Azul! 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 ¿Qué le pasó? ¿Por qué te viniste de short? ¿Por dónde? ¿Qué pasó? Me vine rebelde, llegué y me dijeron No vas a entrar con ese short al programa Yo, ya, ahorita me cambio Fui, me escondí y estoy aquí con mi short Bueno, sí, ¡epa! ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué es? No sé Se escapó Se le escapó una mirada A una de nuestras invitadas Pero bueno, ¿cómo estás Nelson? Bienvenido Bien, tranquilo, renovado Con ganas de luchar y cumplir un sueño esta noche ¿El amor cómo va Nelson? El amor terrible, pero espero que todo cambie en algún momento Ya me toca, ¿viendo? ¡Uy, intenso! Un camillete, te digo Bueno, primero siempre dijiste que te gusta Sandra Y se veía que realmente le ponías ahí una intención de conquistarla No prosperó la cosa O no sé en qué anda Pero también está Lorena, con cara de ilusión ahí Fueron encontrados Fueron encontrados a altas horas de la noche en el refugio Y después Anisha también, que te andan mirando con... Mira, mira cómo se muere la lengua, mira Anisha Así que bueno ¿Qué vas a hacer Nelson? Mirá eso ¿Es un caníbal? ¿Qué es? ¿Por qué te viste de caníbal? Es un caníbal Es un caníbal ¿Mi hueso roto? Dice, yo soy el caníbal ¿Por qué le rompiste el hueso a Sandra? Por eso tiene un hueso en la... Gori Somos amigos, no me hagas esto viejo ¿Qué le rompe el hueso? ¿Qué le rompe el hueso? ¡No, Sandra! No, no, no le van a romper nada Lo mío con un accidente Ella tiene maldad en su corazón Bueno, sí, no Fue un accidente Fue un accidente Bueno, ¿qué vas a hacer, Diego? Con tantas conquistas ahí en el... No sé, la verdad que... Pareciera que había hartas propuestas Pero en realidad nada, ¿no? Yo estoy tranquilo Con ilusión, esperanza de enamorarme Pensé que sería en el mes del amor No me tocó, espero que sea en octubre Llevo bastante tiempo soltero A veces extraño ir al cine O con una chica de la mano Cumplirme, regalar flores Todas esas cosas Mirar una película en casa Ajá Una peliculeada, digamos, de fin de semana O sea La verdad que... Sí, ¿no? Muchas veces extraña, ¿no? Esos momentos románticos Sacar el Romeo que llevo dentro, ¿no? ¿Qué pasa, Sandra? ¿Qué pasa, Sandra? No, no, no No, no Se me quedó ahí Tú comes ¿Qué te pasa? No, no ¿También extrañás estar enamorada? De risa ¿Qué sale con Nelson? ¿Querés ir a ver películas con Nelson? No, no quiero No, gracias 50 sombras de Grey La acabo de comprar, no la he visto Bueno Muchas gracias, Nelson Gracias Bienvenido, eh Vamos a presentar ahora A nuestros famosos invitados Tremendo invitado Ya ha venido muchas veces Y es una guerrera Creo que lo que más le gusta Es a quien se enfrenta Por eso es tan competitiva Le vamos a dar un aplauso A la vocalista de Dr. Jet Con ustedes Lola Jiménez ¡Guau, Lola! Siempre con ese look ¡Guau! No la había visto vestida así ¡Qué buena onda, Lolita! Buenas noches Bienvenida Ahí está Lola Jiménez ¿De qué color está el pelo ahora, Lola? ¿Cómo estás? ¡Azul! ¡Azul! ¡Guau, señores! Perfecto Más tasoas que Lola Nos quedamos ahí nomás No tengo uno Pero que justo Justo hoy día Nuevo Sí, pero está acá Bueno, ahora le van a poner El uniforme de jugado Así que lo vamos a ver ahí Buenísimo ¿Qué es? Es el título de una canción De Dr. Jet La primera canción que me he escrito Nemo Se llama Eres Música ¡Ay! ¡Qué amor! Eso es lo que necesita Nelson Eso es lo que necesita Nelson Entiendo, entiendo Bueno, perfecto Bueno, Lola Mil gracias por venir al programa Gracias por invitarme una vez más Un gustazo, ¿eh? ¡Vamos, Azul! ¡Azul! ¡Vamos! Ahí está Lola Le voy a presentar a su esposo Este hombre romántico Vieron que se le hizo Hizo que se le erice la piel A todas las chicas Casi hace llorar a Nelson Él es también integrante Del grupo Dr. Jet Y esposo de Lola Con ustedes ¡Nemo! Aplauso para Nemo Rivero Adelante, por favor, Nemito A mí realmente Me copan mucho Los tatuajes que tiene Nemo Pero sobre todo El que tiene en la cabeza ¿Cómo estás? Nemo, bienvenido Bien, bien ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias otra vez Por invitarnos Y bueno, vamos a jugar Seguro que sí Oye, a mí se me hace Que de verdad En algún momento Se le van a encender De color Los tatuajes Como el último maestro del aire ¿Pueden mostrar la cabeza? No, más bien Ya el caballero Ya me acomplejó Tiene color acá Oye Es que hoy día En un equipo Tengo dos participantes Con la cabeza tatuada Ahora le voy a presentar ¿Lo han hecho adrede? No, no, no ¿Han dicho consigamos dos Paglas tatuados? No No, no No, para nada Para nada Nemo, muchas gracias por venir al programa Y sabemos que le vamos a hacer bomba La vamos a romper Espero no como él La roto Pero la vamos a romper No, no, no Ni un hueso más Ni un hueso más Hashtag ni un hueso más Vamos a ganar muchachos Eso Vamos Gracias Leo Muchas gracias de verdad Voy nuevamente al equipo azul Para presentarles A una modelo De la agencia de Leo Mire, le vamos a pedir una pasarela Entonces Con ustedes Mariela Reyes Adelante Mariela Venga para acá por favor Ahí va Ella se vino hoy día Muy discreta Muy sobria Con un vestido negro En tubo Y unas Y unas sandalias negras también De plataforma ¿Qué pasa muchachos? ¿Qué? No entiendo ¿Qué dicen? Hola Hola ¿Tenés otro nombre de noche? Sí No, no de noche Los fines de semana ¿El fin de semana cambiás de nombre? Todo el fin de semana Todos los Uy, uy, uy Era algo así Algo así era A ver Me puedes entender Era algo así Me preguntaron ¿Cuál era mi paso favorito? ¿Cuál es tu paso favorito? Yo dije que era lo que se bailaba así Bueno, era así digamos Pero lo puedo intentar Imagínate yo ahí ¿No? En el cuerpo Donde hay tres pueden entrar cuatro Epa Por donde hay tres puede salir una y entrar otra No Ahí Tenemos que incorporar otro allá Y puede ser él Y viste que cada uno tiene a su pareja Todos los programas Yo podría ir O sea que querés emparejarte Digamos en pocas palabras Sí, todo El amor empieza en el baile Muy bueno Muy bueno, eh Vino a proponer cosas nuevas Mariela Y me encanta Directa Oye, porque Go Go Dancer Le gritaban a Mariela Lo que pasa es que sos Go Go Dancer ¿Verdad? Sí En el anterior programa Sí Estuve aquí animando un poco Compartiendo y divirtiéndome La pasé súper Y espero que podamos A actuarlo otra vez Este sector Mariela Volvemos a lo mismo ¿Tatuajes? No No, ninguno No te gustan Ahí tiene una en la muñeca Pero eso no es el lado pil Perfecto ¿Novio? ¿Cero? No, cero Tampoco Nada Buscando aquí el amor ¿Hace cuánto que no besa Mariela? Uh, uh ¿Viste que aquí vienen las parejas y se comprometen? ¿Hace cuánto que no besa? No Uh, uh Decime tiempo Por ahí dice Uh, uh ¿Cuándo que no besa? No lo sé A ver como No lo sé A dos años ¿Dos años que no besa? Y que no me regalan flores Oh, por Dios Y que no me invitan No me invitan a ver peligro Oye, dos años sin besar Esto es un qué Tiene telaraña en la boca esa Por ahí Abre la boca y le salen polillas Arlinson, venga para acá Venga para acá El maestro No, lo que pasa es que te digo una cosa Yo nunca vi un hombre besar como lo hace él Lo pusieron Besó a una de las participantes En el refugio Y te digo Es una cosa de nunca acabar Y además te digo una cosa más A ver Dicen que los besos de Arlinson Dan buena suerte a las chicas Siete años de buena suerte Dicen que no voy a querer besar nunca más En mi vida Arlinson, mira Te muestro el beso de Arlinson Mira A ver Mira, mira, mira Para que veas lo que te espera Mira, mira Una mezcla de besos con A ver Venga por favor Arlinson Acá Vamos a romper Ay no, vamos Muchas gracias Dico, gracias por intentar Vamos a romper Vamos a romper el hechizo Con un piquito Acordate lo que yo te digo Tu vida va a cambiar Pero no, escuchame Pero escuchame No estamos olvidando algo No tenés encapatoria Mariela Lo siento No tenés encapatoria Te le vas a dar un pico a Arlinson Y tu vida va a cambiar Adelante por favor Arlinson es toda tuya No No, más vale Es lo tuyo maestro Ay caramba Ay caramba Como los de Mariano ¿Qué? Como los de Mariano Ya querían Como los besos de Mariano Dale un piquito a Arlinson No te vas a romper Así que quería así el cachete Pero Ahí va Bueno Ya saben Porque esta chica No besa hace dos años Aplausos para Mariela Muchas gracias Gracias Me voy al equipo rojo Para presentarles A un ex participante Ex famoso Del bailando por un sueño Es cantante Y amigo de la casa Con ustedes El señor Diego Río Para olvidar Para olvidar Todo el amor Maestro Oye viejo De verdad que hace rato Quería tenerte de nuevo acá Porque Bueno yo lo sigo a Diego En el Instagram En el Facebook Y veo fotos En Nueva York Fotos En grandes estudios de grabación Después estás por Buenos Aires Después estás por todo el mundo Diego Estamos viajando mucho Gracias a Dios Bueno Ante todo Muy buenas noches A toda la gente de Bolivia La verdad que es un placer estar nuevamente Pero si viajamos bastante Esa foto es vieja No me pongan Oye la estás rompiendo Literalmente La estás rompiendo Gracias a Dios Estamos trabajando bien Sacando un disco nuevo Esta canción que estamos escuchando Así que bien Qué bueno Qué bueno Qué bueno La familia Diego ¿Cómo anda todo? Bien Bien en el amor Nada de besos Nada Estamos tranquilos Nosotros estamos tranquilos Estoy tranquilo Gracias a Dios Mi señora ya en Buenos Aires Mis hijos también Así que todo bien Qué bueno Qué bueno Diego entonces Ya no estás viviendo en Bolivia ahora No Yo me había quedado solamente Para lo del bailando Lo que pasa es que yo no me tenía Ni yo me tenía fe en el bailando Dije Bueno ¿Cuánto puedo estar? Un mes Un mes Y bueno Llegamos hasta la semifinal Así que estuve tres meses Que fue el mayor tiempo Que estuve en Bolivia Perfecto Y ahora estás viviendo Sí Viviendo en Buenos Aires Pero viviendo Si se puede decir viviendo Porque de verdad Claro Pasa una semana Y lo veo en Nueva York Pasa otra Lo veo en Chile Pasa otra Lo veo Estás en todas partes Así que bueno Eso es reflejo del éxito Que estás teniendo Y que lo mereces Porque realmente lo que haces Es tremendo A nosotros nos fascina Así que esperamos Que esta noche Nos puedas regalar una canción también Muchísimas gracias Seguro vamos a cantar Canciones nuevas Para la gente Para el equipo azul Así que Pero para el equipo rojo Que vamos a ganar Seguro Gracias Diego Gracias por venir al programa Señores Vamos a presentarles ahora A un ex participante Del Cantando por un Sueño Él llegó cantando Junto a su soñadora La vocalista del grupo Y él también es vocalista del grupo Los Pumas Le vamos a dar un fuerte aplauso Para el señor Ariel Soto Ganador del Bailar Del Cantando por un Sueño En su primera temporada Adelante Ariel por favor ¿Cómo estás viejo? Bienvenido ¿Todo bien? Bien y muy alegre de estar acá Y vamos a ganar a su ¿Sí o no? Eso Está arriba Oye Ariel Todos tienen tatuajes Yo me olvidé mostrar Los de Diego Que tienen tatuajes en la cabeza ¿Vos tenés tatuajes Ariel? Claro A ver En el corazón A ver mostramelo En el corazón adentro Ah No lo puede ver Vos reíste Hacerte la burla Hay gente que se hace abrir Para tatuarse de verdad el corazón Vi el otro día un reportaje Es en serio lo que estoy diciendo En serio es lo que estoy diciendo Sí Oye Ariel Ni un solo tatuaje Te digo porque tenés un piercing en la boca El pelo teñido Unos anillos siempre raros Collares Nada raro que tengas un tatuaje ¿Ninguno? No ninguno A mí se me hace que tenés uno del servicio militar Que no querés mostrar No no para nada La verdad que no ¿No? Sí lo vamos a pensar un poquito más adelante Pero Un puma lo mejor acá te puede hacer Claro el puma siempre lo tengo acá Pero podés hacerte uno así en la piel Puede ser verdad No por los pumas Ariel Gracias por venir al programa Es un placer tenerte Aplausos para Ariel Me voy a presentar A nuestra última Pero no menos importante invitada Y le voy a pedir de verdad A los chicos En serio Que no quiero que Ni un silbido Ni un grito raro No quiero absolutamente nada Se portan bien muchachos Por favor Le voy a pedir a Gori Que la acompañe Para que la escolte Si es que alguien llega a gritar Gori Por favor Ataque ¿Ok? Una pasarela Le vamos a pedir Para esta morocha Despampanante Ella es participante Del Bailando por un Sueño Es modelo independiente Ganadora del Campeonato Nacional Físico-Físico-Culturismo 2015 En el equipo rojo Esta noche Con ustedes Anicia Corre Oh por Dios Anicia Basta Kai Sen Ahí Gori Atento Yo le digo ataque Y usted vaya de acá Anicia Hola ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches a todos Todos Como ese vestido Tiene como que Escotes por abajo Por el medio Y por arriba Por todos lados Escotes por todos lados El vestido ¿Cómo estás Anicia? Bien Bien Gracias por la invitación Otra vez Feliz igual Por el duelo Con la Marcia Que gané Ajá Creí aprovechar el momento Para agradecer a todos Porque no sabía que tenía Tanto, tanto apoyo Acá en Bolivia Y mil, mil veces A todos Bueno Marcia Además Perdón Anicia Me acabo de confundir Anicia además Está a punto de conocer el amor Vean esta nota Por favor ¿Qué no? Anicia Este Te dije Y bueno Quedamos en salir a cenar Así que como vos Sé que vivís en Cochabamba Hoy yo voy a hacer tu guía Te voy a mostrar un poquito De lo que es Santa Cruz Y vamos a ir a un restaurante Este Muy conocido acá La verdad Es muy lindo Gracias Me siento muy, muy, muy Elujiado Y espero que de verdad Tiene un buen gusto ¿No? Esto pasó la semana pasada Se fue Chichiquín A cenar a la Suiz El jueves El jueves exactamente Se fue Chichí A cenar con Anicia A la Suiz La intención inicial de Anicia Era comer pollo a la parrilla Pero no No sucedió Al final fue pescado Al final fue pescado Lo que cenaron Se vio que realmente La pasaron muy bien Mucha risa Después encima de todo Mira, velas Pétalos de rosa En la mesa Buena cena Uy Se dan comedita en la boca Se dan comedita en la boquita Y luego La Suiz inauguró un nuevo boliche Cruzaron al boliche Que queda justo enfrente Se pusieron a bailar Pudieron Sí señor Se salieron a bailar Este Manito por aquí Manito por allá Porque después Se pusieron a bailar Un lento Así que bueno Anicia Por lo menos Yo no sé Que es lo que está pasando Pero por lo menos Estoy seguro Que la estás pasando muy bien Sí, la pasé súper bien Con el Chichi Se hace reír A una persona Todo el tiempo Con sus chistes Es buena onda Y me debe así Perfecto ¿Y algo más? No No pasa nada más No Un postre caliente Un postre caliente Después de la cena Hubo un postre caliente El postre El postre Se llamaba postre caliente Ah, ¿y qué era? Era helado Ah, postre caliente Y era helado Genial Genial Le salió Le salió redonda la historia Anicia Gracias por venir al programa Gracias Este aplauso para vos Adelazo para Anicia Yo les cuento Que en el equipo azul Esta noche Está Sara Lucrecia Fernández La soñadora Que viene desde La Paz Muchas gracias Sara Por acompañarnos Ahí está Sarita Muchas gracias Y en el equipo rojo De Santa Cruz Sofía Cuba Sofía Gracias por acompañarnos Nosotros queremos invitarte Esta Navidad Para cumplirte tus sueños Vean esto Adelante Y siempre llega Papanuela Jugados a premiar A los niños bolivianos En Navidad Si tienes entre 8 y 12 años Puedes hacer realidad tus sueños Solo debes contarnos tu historia O mandarnos un video A los Whatsapp 796-51474 La Paz 772-26-011-Cochabamba 658-63-153-Santa Cruz Y el resto del país Cumple tu sueño Y llévate los 25 mil bolivianos Vive la Navidad Junto a Jugados Actividad autorizada Y fiscalizada Por la Autoridad de Juegos Fechas y condiciones En www.reduno.com.bo Sí señor Vive la Navidad Junto a Jugados Cumple tus sueños De fin de año Que si vienen muchos gastos Pues aprovecha Esta es tu oportunidad Para que pases una Navidad De lujo Y olvidándote De todo lo que debes O lo que tienes que gastar Solamente envía tu video A los números Que están saliendo en pantalla Para que puedas Venir hasta acá Hasta la ciudad de Santa Cruz A concursar En el mejor programa De entretenimiento Como es Jugados Bolivia Puede que estés En el equipo azul O en el equipo rojo Pero lo importante Es que te puedes ganar 25 mil bolivianos ¡Feliz Navidad! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! Cumplir tus sueños En esta fecha Tan importante Como es Navidad ¿Le parece si celebramos Hoy y mañana? Sí Celebremos el Día Nacional De la Leche Hoy Mañana en el Salón Guarayos De la Fex Focus Recuerda Que la entrada es gratuita Para toda la familia Invita Pro Leche Pro Bolivia Ahí está la invitación Ya está hecha Entonces Hoy y mañana En el Salón Guarayos De la Fex Por Cruz Celebramos el Día Nacional De la Leche Por supuesto Vámonos todos Terminamos jugados Y nos vamos a festejar Este día tan importante Con esto nos vamos a un corte Y luego tenemos mucho más Acá en jugados Ya volvamos Te va a llegar la información De cuáles serían Los famosos invitados O a quién te gustaría Que invitemos Obviamente En nuestro Instagram También vas a encontrar Las mejores fotos Y lo mejor De jugados Bolivia Ahora sí Quiero preguntar ¿Cómo está el equipo azul? Más o menos Muy más Y el equipo rojo Ahí está mejor Ahí está mejor Eso podría hacer que vaya a la final El rojo No sé Quiero contarles que tengo A lo mejor del Bailando por un sueño Aquí le vamos a dar un fuerte aplauso A Erika Roca Y Gustavo Chanato Aplausos para Cristian El Rastro Jiménez Y Delia Portales Y esta noche baila también para ustedes Wendy Terremoto Y Jorge el Curioso Sí señor Vamos ahora a mostrarles Un resumen de lo mejor del Bailando Y después lo vemos bailar en vivo acá Adelante por favor Esta semana En Bailando por un sueño El panel de jurados Se encendió con algunas discrepancias Que sacaron de 15 En la danza Ya me di cuenta Que cero a la izquierda querido Y bueno Ella es Profesora de danza Ella sabe Ella sabe mucho Yo no No creo que David Sea objetivo En sus apreciaciones Esta discusión Llevó a Verónica A sacar cara por David Y enfrentarse a Carmen Salinas Lo que pasa es que yo creo Que ese recurso básico De yo sé todo Y ustedes no saben nada No es la primera vez Y a mí es eso Lo que me molesta A mí me lo dijo Hace tiempo también Que me dijo Que yo me fijé En el modelo ajeno más Y que no sabía nada de Bailando Mariano de la canal Desempolvó el uno Y esta vez Fue para Erika Roca No puede ser que Mariano me haya puesto Un uno Sabiendo que yo No me merecía ese uno Era porque me parecía Que era una maleducada Que bueno Que es más de lo mismo No es cierto Y que yo estoy cansado De la mafia De los coaches Super Mario Quedó decepcionado De Sandra Alcázar Y la atachó De soberbia Primero yo estoy Solo reemplazándola Y lo que me había dicho Que yo no me voy a ir O algo así Yo creo que un poco De soberbia Ni siquiera me dijo Gracias Gracias Mario Por haberme reemplazado Y la verdad Bastante dolido Chimo Sala Se mostró muy frustrada Luego de su presentación Y abandonó el set Con lágrimas Al caer en eliminación A veces es bueno Hacer algo sencillo Algo que ya se vio Y realmente me siento decepcionada Me siento frustrada Sin embargo Para el jurado Su presentación Carecía de baile Fue una cosa más actuada Que bailada Mucha caminata Por un lado Por el otro Previo al duelo De twerking Marcia Franco Y Anicedo Reis Se enfrentaron Me emocionara Que ella está Ensayando full full No sé Si estará con miedo O qué Seguí fijándote Mi amor Seguí fijándote Que me encanta Quiere decir Que no sé Quiere ser como yo O algo No sé Sin duda Esta fue Una semana Cargada de encontrones Y sin sabores Para nuestros participantes Bueno Ahí está Sandra Y recién veíamos Lo que dijo Super Mario Que es una de las cosas Más comentadas En las redes Parece que Que hubo ahí Algún malentendido O no se tomó bien Lo que dijo Sandra Dijo él Bien claramente Que no le dijiste Gracias Sandra ¿A qué punto? Sí Bueno A mí me hicieron la nota Y me dijeron Este ¿Qué piensas De Super Mario Que quieres Arrucharte Y entrar en su lugar? Y yo dije Él lo haría muy bien Pero yo no me voy a salir De jugado Y él después Dijo que esperaba Un gracias Entonces yo le dije Gracias Yo le respondí Yo creo que No es la forma De arreglar las cosas Publicarlo En las redes sociales Y demás Yo hubiera querido Arreglar con él Pero no había un problema No había un problema Eso Entonces Él me pidió un gracias Y yo se lo dije Oye Sandra Supuestamente En el deber Hicieron una encuesta Y ahí Como estamos viendo Super Mario Había salido Favorito Para ser El capitán Del equipo rojo Y está perfecto Está muy bien Yo no tengo nada En contra de Super Mario Y bueno Si él también quiere ser El capitán Del equipo rojo Yo solo espero Que producción Me lo diga Nada más Yo solo estoy cumpliendo Mi trabajo Y además También dándolo Todo Para poder sacar adelante A los soñadores Que vienen y me visitan Nada más Yo no tengo nada En contra de Super Mario Solo quiero aclarar Y él me dijo Un gracias Me hubiera hecho más feliz Y yo le dije Muchísimas gracias Es más Ganó ese día Y sacó adelante El equipo Y no lo dije Sarcásticamente Ni nada Solo que me agarraron Con otra pregunta Que no era para hacerlo Quedar mal Ni mucho menos Para nada Y ahí veía cara De no sé Traté de interpretarlo Pero no sé ¿Qué opina Nelson? La verdad que O sea Es una situación muy incómoda Porque Sandra Se ha envuelto En todo esto Por el accidente Que tuvo conmigo Mario es un gran amigo Que vino Lo hizo muy bien También Y pucha Es complicado Es que lo que pasa Es que A ver No tengo nada En contra de Super Mario Eso lo digo De verdad Me parece un chico Muy divertido Siempre río con él Y también podría ser Un muy buen capitán Además estarían Al mismo nivel De Nelson Eso es cierto Yo trabajo Hace 10 años En la televisión Y he llegado Al lugar donde estoy De suplente He sido suplente De muchísimos presentadores Y ahí muchos productores Pudieron descubrir mi talento Y nunca pedí un gracias Más bien El único regalo Y la recompensa Era el cariño De la gente Que valora mi trabajo Hasta el día de hoy Pero si Super Mario Me dijo Que le diga gracias Y demás Le digo gracias De verdad Yo estaba pasando Por un momento Súper difícil Por el tema de mi mano Y ya está Pero no tengo No sé por qué Lo agrandaron tanto Lo agrandaron Entonces Y en todo caso Si le agradecemos Bueno yo se lo agradecí También aquel día Cuando vino Y se lo vuelvo a agradecer A Super Mario Porque es muy querido Y obviamente La pasamos muy bien Con él Bueno se salvó Erika El jueves El jurado La salvó ¿Qué opina Erika Roca De esto? Yo estoy muy agradecida Con el jurado Porque ellos fueron Quienes nos dieron Una oportunidad más Para seguir luchando Por este sueño ¿Qué? Sí Para seguir luchando Por este sueño Pues nos venimos Preparándonos Para el siguiente ritmo Y darlo todo Como se intenta Bueno Y obviamente Si lo salvaron Es por el talento que tiene Y por el buen acordeo Que mostraron Así que veámoslos bailando Por favor pónganse En sus posiciones Atención Erika Roca Y Gustavo Chanato La nueva famosa Del bailando Lore agarrame la cartilla Para que diga Junto al público Ayúdenme Preparados Listos Jugados Bienvenido Chicos Gracias por ver el video. 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 Buenas noches Olivia, ya todo me queda anchito. ¿Todo te queda ancho ahora? No, la verdad es que estaba hinchada y alimentarme bien ha hecho de que... ¿Estaba hinchada? Sí, de tanto comer. ¿Y ya deshinchó? Sí. ¿Y ya deshinchó? Sí, la mala alimentación no hincha. Bueno, ya por suerte está con vos. Hace unos días no hablaba, o sea, estaba sin voz, muy ronca y parece que estaban gritando mucho. Así que bueno, le voy a pedir que se pongan en sus posiciones, por favor, ya que están bien deshinchados. Van a bailar el ritmo libre, ¿eh? Ritmo libre. Pregunto, señor Jiménez, ¿está listo? Señora Portales, ¿lista? Comenzamos entonces cuando digo con el público, preparados, listos, jugados. 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 A ojo. Sabенный son. Sabumen. Subtitulado. "... políticasских en los農民 ñ more stuff, 60%%%%% $3 milhões, ¿y loss, 06? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hicieron bachata la semana pasada. Les fue muy bien con las calificaciones. Estuvieron bailando anoche. ¿Cómo está, Jorjito? Bienvenido. Buenas noches, Carlito. Buenas noches a toda Bolivia. Muy contentos, ¿no? Por la participación. Nos fue muy bien. Así que estamos muy contentos. Muy bien. ¿Y Wendy? Buenas noches a todos, a los chicos que están aquí. Bienvenidos, chicos. Es un placer poder tener el público que tenemos esta noche. Y sí, estamos muy contentos. En nuestro caso, es Yoyi que me está pasando también su receta de dieta. ¿Pero y vos para qué? Para subir. Claro, yo quiero subir de peso. ¿Vos querés subir de peso? Claro, sí. Lo que pasa es que el rasta, por ejemplo, le está exigiendo a su bailarina de que ella tiene que bajar. Y Yoyi me está exigiendo de que yo tengo que subir. Entonces, como somos equipo, nos sacrificamos como equipo. Así que va a tocar. ¿Cómo hace peincharse, entonces, Delia? ¿Cómo hace peincharse? Come mucho sonso, dice. Come sonso. ¿Vos comes algún sonso? ¿Vos comes algún sonso por ahí? Ey, Delia, ¿qué pasa? Uno. Un solo sonso se come. ¿Al día? ¿Un sonso al día? No, a la hora del té, no sé, en la mañana, en la merienda, a la hora del té. O sea, todo el día, en la merienda, se come un sonso a la mañana. Otro a la hora del té, todos los días, te digo. ¿Eh? Dale, no paren, ¿no? Está bien. Bueno, lo vemos bailar con la receta para hincharse. Con los sonso. ¿Listo, Huachumanka? ¿Wendy Flores lista? Comenzamos cuando digo preparados, listos, jugados. ¡Vol, gente! ¡Vol, gente! ¿Qué tal es que presentamos? ¡Vol, gente! ¡Vol, gente! ¡Vol, gente! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que ni siquiera hablan el idioma inglés Comerciantes, los padres Muchas veces los hijos si hablan el idioma Pero el papá no lo sabe ¿Cómo le ayuda en las cargas académicas? Cualquier persona, los artistas ¿Cuántos artistas tenemos nosotros? ¿Cuántos presentadores? Tú me hablas que tú aprendiste el idioma inglés En otro país, pero hay personas que no tienen la oportunidad Exactamente Y Natural English le brinda esa oportunidad Por eso es tan importante Que anoten los teléfonos A ver 08-57-314 La Paz 653-1548 Y en Cochabamba 615-8857 Simplemente coloque RE1 Las primeras 20 llamadas Mensajes de texto WhatsApp con el nombre RE1 Van a gozar Del 2x1 Que estamos manejando Y lo más importante Es que no van a invertir En la parte académica Únicamente adquieren el material Perfecto Ahí está entonces Los números están saliendo En pie de pantalla Esta promoción está increíble Gracias a Natural English Carlos Voy a aprender inglés Ya lo sabía Pero me olvidó un poco Ahora es el momento No, y es para todos Para todos es muy importante Muchísimas gracias Llame ya Entonces nosotros Seguimos con más de jugado Actividad autorizada Y fiscalizada Por la Autoridad de Juegos Encuentra fechas Y condiciones de premiación En www.reduno.com.bo Vuelta y vuelta En su posición Ya un poco nervioso Se encuentra el señor Diego Río Diego, ¿cómo te llevas Con los aviones? Bien Bien No te da Esas cosas en la panza ¿Vomitaste en un avión alguna vez? No ¿Usaste la típica bolsa de mareo? No, gracias a Dios Nunca ¿Y con las montañas rusas ¿Cómo te va? Mal Muy bien ¿Y con la resistencia física ¿Cómo te va? Malísimamente mal Bueno Diego Entonces no estamos tan bien Como pensaba Porque lo que vas a tener que hacer ahora Es no dejar de pedalear En ningún momento Y mientras suene una canción Decirme quién la canta El nombre de él O la cantante O de la agrupación O de la bandera Si no lo sé Pasa Puedes pasar Ok Vas a tener dos minutos Diego Para adivinar la mayor cantidad de cantantes Y acordate que el ganador de esta prueba Suma para su soñador 300 Policiano Y comenzamos con Diego Ríos En el vuelta y vuelta Cuando digo Junto al público Preparados ¿Listos? ¡Listos! ¡Dale Diego! ¿Quién la canta? ¡Maldito Peque! ¡Correcto! ¡Síguense! ¡Pas un síguese! ¡Maldito Peque! ¡Paso! ¡Maldito Peque! ¡Maldito Peque! ¡Paso! ¡Maldito Peque! ¡Dali Strike! Necesito de ti Diego Río Correcto Diego Siguiente Paso Esta Paso Chila Azul Siguiente Ángela Sí correcto Y esta Máda Má Sí correcto Está muerto Diego Y esta Paso Daniel Agostini Es que lo escucho Más fuerte Esta Paso El Polaco Paso Y esta No se de paso Corazón mentiroso De cariño Paso Paso No se de 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 paso Diego mira para allá ¿Cómo estás? Para el Decí Decí Cómo estás Diego Así Así Como el Como el chico Diría chileno Cansado Mal 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 ¿Qué se siente? Estoy mal Estás quitado Pero estás mareado No mareado No pero estoy cansadísimo Estás cansadísimo Oye Bueno En dos minutos Seis aciertos Para el equipo Rojo Porque no he escuchado Bien ¿Cómo no iba a saber la de Rodrigo Y eso? Porque no he escuchado Casi nada Bueno Diego Seis Seis aciertos Igual tiene Tiene Sonos Diego Así que bueno Vamos a ver cómo le va El equipo contrario Dale Gracias Diego Mientras se prepara El equipo contrario Vamos a nuestra página De Facebook Adelante por favor Jugados Se viene con todo Bailes Desafíos Juegos Y mucha diversión Y si te lo perdiste Lo puedes volver a ver En nuestra one page Búscanos en Facebook Dale click a la página Jugados Red Uno En Instagram Jugados Red Uno Únete a toda la diversión De Jugados Y no te pierdas Absolutamente Nada del programa Ariel Soto Es el encargado De representar a su equipo Al equipo azul Que necesita Siete aciertos Para ganar esta prueba Acordate Ariel Dos minutos Tienes que hacer Siete aciertos Para ganarle a Diego Ríos Y sumas para tu soñador 300 bolivianos Vamos a ver cómo le va Ariel Comenzamos cuando digo Junto al público Preparados Listos Ahí va Ariel Paso Paso Eso era Maldito Que no Era Maldito Tu madre Aunque sé que es difícil De convencer Paso Osuna Siete ¿Quién es? Maldito Correcto Siete ¿Quién es? Paso Alex y Pido Siete Paso Osmany García Y eso ¿Quién es Daniel? Salía Sí, correcto Siete ¿Quién es? Paso Junior Rolfe Y este ¿Quién es? Paso Era Rombay Bates Marama Y este ¿Quién es? Si dos a la disco En la noche Pa' tomar Pasar a la que me Ya me da la realidad Miki Jam ¿Y este quién es? Tiene que ser quien Panto Este rato ¿Quién es? Paso Carlos Líbez Y Shakira ¿Y este? Es una gavita intelectual Ya sé que tiene El ciudadano Cali 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 siete Cali Cali siete No, cali trece Cali trece Siete ¿Quién es? Quince segundos Pasa Cinco segundos Los más largos de su vida ¡Y el tiempo! Ariel Ariel Todos aciertos Mirá la cámara por favor Contarles cómo estás Totalmente marea Es difícil este juego Bueno, no los conté Yo odio eso Una sola vez en mi vida Me subí a una cosa de esas Y nunca más la hice hasta ahora Hasta hoy Y hoy día lo escuchan como está Medio borracho Y dice el pobre Bueno Le está feliz Diego Río Porque ha ganado el equipo ¡Rojo! 300 bolivianos son los que suman A su equipo Nos vamos ahora a hacerte esta invitación Para Navidad Adelante En diciembre llega Papá Noel a jugados A premiar a los niños bolivianos en Navidad Si tienes entre 8 y 12 años Puedes hacer realidad tus sueños Solo debes contarnos tu historia O mandarnos un video a los WhatsApp 796-51474 La Paz 772-2601 Cochabamba 658-63-153 Santa Cruz y el resto del país Cumple tu sueño y llévate los 25.000 bolivianos Vive la Navidad junto a jugados Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Fechas y condiciones en www.reduno.com.bo ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué salida la Navidad cerquita para nosotros! ¿Te imaginas poder cumplir todos tus sueños en esta fecha tan importante? Cumplir los regalos de tus niños, de toda tu familia Hacer realidad tus sueños, comprarte todo lo que deseabas Pagar tus deudas, invertir en algo Pues tus sueños los puedes cumplir solamente acá en Jugados Envía tu video, los números que están saliendo en pantalla Y puedes ganarte 25.000 bolivianos ¡Sí, señor! Acá en Jugados lo puedes lograr Ya sea en el equipo azul o en el equipo rojo Te vamos a esperar con los brazos abiertos Para que puedas hacer realidad tus sueños en esta Navidad Que ya está cerquita Véngase conmigo porque yo tengo un consejo muy importante Pero antes, quiero hacer una pregunta a mis famosos diseñadores A ver, por el equipo rojo, el equipo azul Mariela, cuéntame, ¿qué es lo que te hace sonreír cuando estás lavando la ropa? Mira, yo lavo la ropa en casa Y cuando lo hago me encanta sentir esa fragancia deliciosa Que va saliendo de la ropa limpia Único, es el mejor momento ¡Exacto! Yo pienso igual que tú Mariela Es increíble sentir esa fragancia a limpio, a flores ¡Cómo se levanta el ánimo! ¿Y cuál es el detergente que te da esa sensación? Pues surf, claro que sí El único que te brinda limpieza profunda y fragancia duradera al mejor precio Miren, por ejemplo, este envase El pack mediano ¿Sienten ese olor, chicas? A ver, a ver, siéntelo Exquisito, ¿verdad? ¿Saben qué? Cuesta solo 12 bolivianos Una maravilla definitivamente Por eso lava con surf y sonríe con esa fragancia ¡Qué rico! Entonces, ahí está Tienes que tenerlo en tu hogar para que tu ropa huela deliciosa Solamente con surf Con esto nos vamos a un corte Luego no se despeguen porque tenemos muchísimo más Acá en el mejor programa de entretenimiento en los fines de semana Jugados, vamos hasta el límite Corte y volvemos Hasta el límite y ahora Yo voy a aprovechar que tengo el nuevo Axe Black Knight aquí Me voy a poner un poco Espera que lo voy a abrir bien Me voy a poner un poquito Ahí va Y a ver qué pasa Porque vos sabés que el nuevo Axe Black Knight es para noches inesperadas Porque uno nunca sabe lo que va a pasar Pero siempre sabe cómo comenzar la noche Y obviamente tiene que ser con el nuevo Axe Black Knight Estamos cerca de Halloween Así que podría tranquilamente convertir Podría convertir Todo el público, el vampiro Nuestros invitados, el vampiro Que salgan de acá ya Oigan todos convertirse en vampiro como yo Es una noche inesperada Así que mirá Ahí va a estar A ver el video están todos Y vampiro Qué tremendo Esa es una noche inesperada Con el nuevo Axe Black Knight Te digo una cosa Conducir un programa con estos dientes Está un poco complicado Lo único que sí Quiero contarle a la gente de Axe Que nuestros invitados El nuevo Axe Black Knight Porque te aseguro que vas a vivir una noche inesperada Y gracias al nuevo Axe Black Knight Me voy con Nelson Gutiérrez El capitán del equipo azul Para que me cuente un poco el sueño de esta noche Nelson, adelante Así es Carlito Yo les voy a presentar a Sara Lucrecia Fernández Ella es del alto Tiene 33 años Es madre soltera Y se desempeña como trabajadora del hogar En distintas casas Para mantener a sus dos hijas Ella hace un tiempo Sufrió una estafa Que la dejó sin su negocio De artículos De computadora Por lo que quedó con una deuda muy grande En el banco Motivo por el cual Hoy viene a jugado Con esperanza De revertir esta situación Y tener de nuevo su negocio Conozcamos un poco más De esta historia Adelante por favor Ella es Sara Lucrecia Fernández Madre de dos niñas Viven en un pequeño cuarto de alquiler La situación que estamos llevando En este momento Para mí es mala Porque pasamos muchas necesidades Con mis hijas Lastimosamente Las condiciones de Sara No son muy buenas Ya que le tocó salir adelante Sola Pues su esposo la abandonó Cuando ella se encontraba En estado de gestación Cuatro semanas de embarazo El primer mes casi ya era Ese rato se ha ido Era porque había tenido otra Con otra mujer Había estado Y había tenido su hijo más Ha sido bien doloroso Esto lo que no se ha hecho Pero lo único que digo es Dios sabe por qué Hacen las cosas Pero no solo a Sara Le afectó el hecho De que su esposo La abandonara Sino también a su hija Caroline Quien en ese entonces Tenía solo 11 años A veces pienso en él Pero digo ¿Por qué se ha ido? Solo a mi mamá Le digo Si puedo volver a verlo O hablar con él Pero eso no fue Lo único malo Que le tocó vivir a Sara Sino que también sufrió Una estafa Cuando ella empezaba Su negocio de ventas Se hicieron pasar Como funcionarios De la gobernación Señora Le vamos a llevar De usted Usted no se ha dado Más económico Está de usted Pero le vamos a pagar Con cheque Cuando al día siguiente Fui al banco A cobrar el cheque Este cheque Está mal escrito Tienes que ir donde ¿Quién te ha escrito? Hay los de la gobernación Le dije Con el mismo bolígrafo Que te lo ponga En el punto Y cuando he llegado A la gobernación Ellos habían sido Exfuncionarios De la gobernación A raíz de esta estafa Sara quedó Sin el sustento Para sus hijas Y es por esto Que actualmente Se gana la vida Como trabajadora Del hogar Mi gran sueño De entrando a Jugados Es para poder Darles una buena vida A mis hijas Y poder tener Mi negocio Nuevamente Y estar con ellas Más tiempo Y no abandonarlas Damos la bienvenida Jugados esta noche A Sara Lucrecia Fernández Quien sueña Con volver a tener Su negocio propio De artículos De computadora Con ustedes Sara Fernández Aquí con nosotros Sarita Muchas gracias Bienvenida Venga conmigo Por favor Demo un abrazo fuerte Gracias Un gusto conocerla Un gusto tenerla Acá en el programa Y le quiero contar Que tiene un equipazo Esta noche Todos son súper competitivos Un capitanazo también Que la podría llegar A la final Así que gracias Por estar con nosotros Y bienvenida nuevamente Bueno Me voy ahora A un momento No sé Espero que no se Vieron el video Esto se va a descontrolar Bueno Yo cada vez que abro Esta heladera Se descontrola Porque aparece gente De todas partes Y todos quieren Los helados más ricos Que obviamente Son de piel Los helados piel Te presentan momentos marcados Marca tu piel Con los tatus coleccionables De helados piel Son divertidos emoticones En forma de helados Encontrar el tuyo Dentro de las paletas De helados piel Pégalos en tu piel O donde quieras Imagínate que son 60 diseños coleccionables Los helaticones piel Marcarán tu vida Vamos a disfrutar A ver Venga chicos ¿Cuál querés? Ah ya están todos Pone Ah vos soy el último Orejón del tarro Entonces ¿El ballet ¿Las chicas tienen? Usted ¿Las chicas del ballet ¿Tienen? ¿No tienen? Bueno Así nomás está bien Entonces Quédense ahí Bueno Está bien Vengan chicas Vengan Vengan No lloran Hombre Vengan A ver ¿Qué va a elegir Daniela? Aruba Aruba Un Aruba Citrus Ay que bueno ¿Qué va a elegir Lorena? El F16 Perfecto En forma de helado Y Erika Un Pilfru Perfecto Los chicos ya tienen Sí Vení pues ¿Cuál querés? Sandra ¿Encontraste el tatuaje? Ya se lo pegó el tatuaje Buenísimo Vení Marquito Gori Usted estaba haciendo chacota ya ¿No? ¿Cuál va a querer? No hay de banana acá ¿Cuál? Ese Este Este Bien Perfecto ¿Y qué va a querer Marquito? Mira Mirá El Mira Y uno que fuera ¿Todas encontraron tatuaje? Bueno Pónganse los tatuajes ¿En dónde se lo van a pegar? ¿En la muñeca? ¿En dónde más? ¿Dónde te lo vas a poner Daniela? En el pecho se lo va a poner Daniela ¿Y Lorena dónde se lo va a pegar? La cola Muy bien Así nuestra bailarina Yo Bueno Yo me voy a elegir uno de acá De este lado Uno de estos Me voy a elegir Estoy Entre el Estoy entre el pasiones de chocolate Que es de chocolate blanco Estoy Entre el El cono este Que se llama Pip ¿Eh? Una fiesta de chocolate O estoy entre el Pip Leche de frutilla ¿Eh? De leche de frutilla Ya El de chocolate va a ser Listo Qué bueno que se ve A ver Me voy para adelante Porque tengo que presentar El siguiente juego Pero les quiero parcear Melado Pil Veníme Mira que rico que está esto Impresionantes Lo siento por ustedes en casa Porque sé que los estamos Haciendo antojar Pero en la tienda del barrio En la esquina de la casa Van a encontrar Los helados Pil Y para los chicos Los helaticones Con los tatuajes Tan divertidos Que son 60 coleccionales Disfrútenlo Gracias a Pil Nos vamos a jugar Arrastrados Adelante Actividad autorizada Y fiscalizada Por la autoridad de juegos Encuentra fechas Y condiciones de premiación En www.reduno.com.bo Arrastrados Muy bien Ya estamos listos Es Lola La que tiene que tratar De adivinar Las letras Que su equipo Va a dibujar En el piso Con sus cuerpos Tienen El ganador De esta prueba Suma para su soñador 400 bolivianos Y tiene nada más Que dos minutos Para adivinar La mayor cantidad De palabras ¿Ok? Comenzamos Cuando digo Junto al público Preparados Listos Jugados Arranco La primera palabra A ver No Sí, correcto Ahora Correcto Y ahora Correcto Esa era la palabra No es Vamos Siguiente Siguiente palabra Sí, correcto Sí, correcto Sí, correcto Vamos rápido Vamos, vamos, vamos La última Demasiado Si yo le salgo Por la izquierda Se va para la derecha No sé lo que le pasa Conmigo Ella no quiere bailar Correcto Correcto Siguiente palabra Dos palabras Para el equipo azul Si yo le salgo Por la izquierda Se va para la derecha No sé lo que le pasa Conmigo Ella no quiere bailar Ella me gusta Ella me gusta pero nunca Correcto Correcto Ella me mira como si fuera un payaso No sé lo que le pasa No sé lo que le pasa Vamos, vamos Nelson Sí, correcto Correcto Vamos rápido Tienen 30 segundos No 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 Sí, correcto Sí, correcto Rifa 5 segundos Correcto Tiempo Muy bien Lola Tres palabras para el equipo azul No es cara y Rifa Vamos a ver como le va el equipo contrario El equipo rojo está obligado a hacer 4 palabras Para ganarse los 400 bolivianos Está difícil para Sandra Porque Sandra no va a poder jugar esta prueba Está ya saben con las manos enyesadas Así que va a tener que delegar a uno de los chicos del team En este caso creo que va a ser Arlinson Junto a todo el equipo Así que bueno Mientras ellos se preparan Yo quiero mostrarles esta nota En la que nuestra bailarina Que fue de repente Llevada como famosa Al bailando por un sueño Logró ser salvada por el jurado Esto sucedió el jueves Veanlo por favor Erika Roca y Gustavo Chanato Enfrentaban su primera eliminación En el ritmo libre Con el pesar de una injusticia Sobre sus hombros Nuevamente Hay con mucha fuerza A meterle todo en la pista La verdad que Venimos con todo Con Erika La verdad Y pues bueno Siempre pidiéndole a la gente Ese botito Y decirle que nosotros Queremos seguir en competencia Que tenemos mucho para dar ¿Qué hay de distinto en tu coreografía? La verdad es que no cambié nada ¿Por qué? Porque yo estoy consciente De que a mi coreo No le faltó nada Como lo presentamos En la primera gala Sí lo vamos a presentar hoy Desde un principio Cuando me dio la nota Mariano Dije Me voy a eliminación Y que sea lo que Dios quiera Ya en el escenario Las lágrimas invadieron a Erika Tras contar su historia Y tener a su mamá de cerca Apoyándola La verdad es que yo me siento Súper feliz hoy Porque por primera vez Mi mamá me va a ver bailar Gracias mamá Te amo mucho Ella fue la persona Que me incentivó A seguir El paso como bailarina Mamá Hasta hoy cumplí un sueño Gracias a usted La amo mamá Gracias Tras su presentación Mariano continuaba mostrándose En contra de esta pareja Lo vi desprolijo Lo vi sucio No lo vi como que estaban Muy seguros De lo que estaban haciendo Me parece que Que fue una de las De las peores cosas Que vi hasta ahora Sin embargo Aunque con opiniones Divididas El jurado optó Por salvarlos La pareja Que continúa La pareja salvada Por el jurado Es la pareja De Erika y Gustavo Erika Roca Y Gustavo Y Gustavo Y Gustavo Respeto su decisión Por más bueno Mala que sea Siempre nosotros Lo estamos llevando Para salir adelante Nunca con maldad Con la guerra declarada ¿Cómo logrará Erika Roca Hacer frente A Mariano De la canal? Ahí está Erika Feliz, contenta Salvada Por el jurado Y ya lo prometió Prometió Mucho más Para el siguiente ritmo Así que A prepararse Como yo estoy preparado Acá con Nemo Que está listo Con todo el equipo Está Diego Anissi Arlinson Y la soñadora Arlinson va a liderar Ya que la capitana Está lesionada Así que Nemo Mucha suerte Él está con unos audífonos Que no escucha Absolutamente nada Va a competir Contra la esposa Que hizo tres aciertos Él tiene que hacer Cuatro en dos minutos Así que también Depende de su equipo Comenzamos cuando digo Junto al público Preparados ¿Listos? Arrancamos Primer palabra Para Nemo A ver Sí, correcto Siguiente letra Uy, no sé qué hacen Ahí va Ahí va ¿Qué letra es? ¿Qué letra es? Sí, correcto No, no Correcto Sí, ya No, Ajo Siguiente palabra Correcto Siguiente Sí, correcto Siguiente Sí, correcto Sí, correcto Sí, correcto León Siguiente 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 Sí, correcto Sí, correcto Tien segundos Vamos, se puede Sí, correcto Sí, correcto Sí, correcto Tien segundos No No Sí Pará No se cidió en el tiempo No se cidió en el tiempo No Lo he hecho en tiempo A ver si me confirma control central No dio en el tiempo No, no, no Me dicen acá No dio Adivinaste Pero no dio en el tiempo En un segundo La decías antes Y sí, entraba Sin embargo Están empatados Ajo, León, Gira Y Nido Lola, vengan conmigo Por favor Muchas gracias Diego Portillo Nuestro juez Arriba Lola Porque esto lo define El lado de jugados Señoras y señores Los 400 bolivianos Son Para el equipo Gol Rojo Sí, señor Nosotros queremos invitarlos en esta Navidad Para cumplir el sueño de nuestros niños Vean esto Siempre llega Papá Noel a jugados A premiar a los niños bolivianos en Navidad Si tienes entre 8 y 12 años Puedes hacer realidad tus sueños Solo debes contarnos tu historia O mandarnos un video a los Whatsapps 796-51474 La Paz 772-26-011 Cochabamba 658-63-153 Santa Cruz Y el resto del país Cumple tu sueño Y llévate los 25.000 bolivianos Vive la Navidad Junto a jugados Actividad autorizada y fiscalizada Por la Autoridad de Juegos Fechas y condiciones En www.reduno.com.bo Feliz, feliz Navidad Bueno, ya lo sabéis entonces Aprovechá esta gran oportunidad De estar con nosotros en esta Navidad Y de cumplir tus sueños Ya sabéis que es lo que tenés que hacer A los teléfonos que tenés que comunicar O el mail Al correo al que tenés que enviarlo Hácelo Porque vamos a pasar una noche increíble Y obviamente Vas a poder cumplir tus sueños Bien, quiero decirles que Hoy en día La gente tiene una vida muy agitada Se corre mucho Y hay momentos en la vida realmente En los que tenés que correr Pero a lo mejor el cansancio Y la fatiga te pueden detener Así que yo te voy a decir Si ya no podés No te preocupes Si vos no podés ¡El toro puede! Sí señor Es el tónico Inti Claro que sí Con el tónico Inti Llenate de fuerza, vigor Y además de toda la nutrición Que necesitas en cada momento Solo una cucharilla Y listo Vas a estar lleno de energía Con el tónico Inti Vos sabés que el tónico Inti Tiene Además de ser Un vigorizante Un tónico natural Además también Tiene todas las vitaminas Minerales Y aminoácidos Esenciales Que vos necesitas Para estar fuerte Sano Saludable Y por supuesto Con toda esa energía Y vitalidad Que necesitas Te lo recomiendo Encontrarlo en todas las farmacias Encontrarlo en todas partes El tónico Inti Es tu mejor opción Gracias a Inti Nos vamos a una brevísima pausa Y ya volvemos Con más jugados Famosos al límite Cortes Olvida tus vidas Y vamos a celebrar Que siga Que siga Chicos, gracias Se está pasando bomba acá Bueno, y nosotros también Y seguro que estoy también en casa Pero ahora Vamos a jugar algo Con el capitán del equipo azul Nelson, por favor Venga para acá Va a buscarlo Porque le están con los ojos Totalmente vendados Y ahora Nelson Quiero decirte Que tendrás 20 segundos Para decirme Qué es lo que tengo Sobre esta mesa Me trae Y me desviste Está bien, está bien Me traen Y me desvisten ¿Cómo es eso? Atención Nelson Comenzamos ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ya, 20 segundos Para decirme Qué es lo que hay 20 segundos Un play No, ¿cómo va a ser un play? No es un play Una caja de preservativos No, muy grande Un caño de escape De una peta Volkswagen No, tampoco Este Eso, ¿eso qué es? ¿Qué es? Dale, te queda poco tiempo Una bazooka Una nikita No, no, nada que ver Nelson Tiempo Un chiguete Un chiguete Obviamente Nelson No adivinaste Pero te cuento Que la línea Que es la línea Eléctrica Y de desagüe Que puede que no sepas bien Lo que es hoy Pero en un futuro Te puede salvar la vida Tuberías Conexiones Conectores eléctricos Y todo lo que vos necesitas Para evitar problemas De filtración de agua Y problemas eléctricos En casa Así que ya saben En tuberías de desagüe Y sistemas eléctricos Tigre A ojo cerrado Gracias a Tigre Nosotros nos vamos ahora Al mención del equipo rojo Me voy con Sandra Lalkazar La capitana Para que me cuente un poco Acerca de su soñadora Y por supuesto del sueño Así es Carlitos Yo quiero presentarles A todos ustedes A Sofía Cuba Ella es de la ciudad de Santa Cruz Y viene desde el Torno Tiene dos hijos Actualmente trabaja como doméstica De algunos hogares Aledaños a su casa Tiene su esposo Que es agricultor Juntos viven en un cuartito En alquiler Y tratan de sacar adelante A su familia económicamente Es por eso que el día de hoy Vienen a jugados Para cumplir su sueño De comprarse un lote Y así construir su casa propia Muy bien Conozcamos un poco más De Sofía entonces Adelante Yo soy Sofía Cuba Tengo 27 años Y estoy concubinada Con David Brito Y tengo dos hijos Sofía vive en el Torno En Santa Cruz En un cuartito de alquiler Que paga junto a su esposo Quien es agricultor en la zona Y a pesar de trabajar Todo el día No le alcanza el dinero Para la familia Yo le ayudo a mi marido Con los gastos de la casa Ya que con el sueldo Que él gana No nos da para el diario vivir Y bueno Yo quiero cambiar Nuestra situación Que vivimos Sofía trabaja Como doméstica temporal En los hogares Aledaños a su casa Cocinando Limpiando Planchando Entre otras cosas Es una labor Que ella disfruta Pues puede tener A sus hijos cerca Sofía es una mujer Que cualquier hombre Desearía tener Siempre está preocupada Por los gastos de la casa Y por tratar de ayudarnos Con Sofía estoy muy agradecido Por tratar de ayudarnos Siempre A nosotros como familia Y sacarnos adelante En el pasado Sofía enfermó De tuberculosis Enfermedad que le costó Mucho trabajo combatir Pues los tratamientos Eran largos Y debía continuar Trabajando Mi enfermedad Comenzó hace dos años Atrás Con los síntomas De tos Fiebre Cansancio Por mucho trabajo Que tuve desde niña Para poder ayudar A mis padres Y poder estudiar Tuve el tratamiento Aquí en el hospital Con tabletas Durante seis meses Gracias a Dios Estoy sana Y gracias al apoyo De mis padres Y de mi esposo Aunque Sofía Ya logró vencer La tuberculosis Ella quedó con las secuelas Toseca Y reactivación De los síntomas De la enfermedad Cuando tiene contacto Con el agua Ahora ya no puedo Dedicarme a lavar Ni trapear Nada que implique agua Y por ende Los ingresos que percibo Ya no son suficientes Para ayudar a mi esposo A pesar de todo Sofía es una mujer Muy positiva Y está segura De que Dios En algún momento Les ayudará A cambiar su historia Mi sueño Es tener mi propio lote Donde mis hijos Se sientan seguros Donde nadie nos pida Algún día de desocupación Y por eso Nuestro sueño Es tener mi propio lote Damos la bienvenida Jugados a Sofía Cuba Esta joven Trabajadora del hogar Que anhela Poder comprarse un lote Y construir Su casita propia Y está aquí Con nosotros Sofía Obviamente Es emocionante Ver la historia De uno En televisión Así que bueno Sofía Buenas noches Bienvenida Y muchas gracias Por acompañarnos Buenas noches Carlito Estoy muy feliz De estar aquí Y poder cumplir Mi sueño Porque realmente Lo necesitamos Bueno Sofía Le digo que Tiene un equipazo Está con usted Diego Ríos Anicia Carlito Bueno está todo El equipazo Así que Yo le deseo Mucha suerte Y obviamente A pasarla bien Esta noche Y ahora Nos vamos a jugar Al tiro al blanco Adelante Actividad autorizada Y fiscalizada Por la autoridad De juegos Encuentra fechas Y condiciones De premiación En www.reduno.com.bo Tiro al blanco Bueno Estamos listos Esto se llama Tiro al blanco El equipo que logra Hacer caer Más veces A la participante Del otro equipo Suma 500 bolivianos Así que Y a quien deben hacer Caer al agua Es a nada más Y nada menos Que Anicia De Reis Que se encuentra Con una bata Ella abajo Tiene el bikini Lista Para subirse A nuestra plataforma La pregunta es ¿Quién le saca la bata? A ver Para serles honestos Cuando estaban jugando Arrastrados Diego Ríos Estaba realmente Que si No se le borraba Una sonrisa Pero no sé Si él se anime A quitarle la bata A tenían que hacer La letra nada más Pero bien Le saca la bata Diego Le saca la bata Alguien del público Le saca la bata Alguien de operaciones Algunos de nuestros camarógrafos Que siempre son Los que más silban Y gritan A lo mejor Tanto que Podría ser Memo También ¿Dónde está Memo? Memo también Podría ser Memo Está tu esposa ahí A ver Memo ¿Qué dice? No, no Pero ese es un Trabajo Hay que cumplir ¿Y qué dice? ¿Qué dice Lola? ¿Puede? Pase Pase Dice Lola dice que sí Pero tiene que ser lentamente Por favor Memo Hacerle el favor Anissa que necesita Primero Tenés que irte atrás de ella Porque no la vas a tapar Y tenés que desatarle el nudo Que tiene ahí Sí Ahí va Tiene que ser una cosa Bien ¿Qué hago? ¿Qué se te ocurre Que podrías hacer? Y ahora no Y ahora no Yo te aconsejo Escucha No, no Ahora yo te aconsejo No me quites la mirada De los ojos a mí Porque todo está en lo que vayas a mirar A continuación No, no No, no 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 Bajó la mirada Inmediatamente Mira como No ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tremendo ¿Vos? No, no Bravo Bravo Bien Bravo África mía Perfecto Me retiro Por favor Necesitamos que alguien la alce ahora Porque tiene que subirla a esa plataforma Ah no Pero tiene que venir un paraguayo musculoso pues de esos Eso iba a preguntar Hay harto paraguayo musculoso No, solo hay uno Es Diego Portillo No es que hay harto Vamos Manitza por favor Ahí nuestro asistente Gracias Nevo Muchas gracias Nuestro asistente la va a subir a la plataforma Se va a sentar A cruzar los dedos Para que nadie la haga caer Si la hacen caer No sé La mayor cantidad de veces Ganaría la equipa azul En solo dos minutos Así que Ahí está Anissa De Reis Muy bien Comenzamos entonces Cuando digo junto al público Preparados ¿Listos? ¡Uy! De una A la primera Le hizo caer Nelson A la primera De una Vamos Anissa De vuelta para arriba A la primera Vamos ahora Lola cuando quieras Nada Vamos Ariel Nada No Lola No Ariel Sí Dos veces señores Al agua Un minuto y medio Le queda Oye tremendo En medio minuto Le hicieron caer dos veces Vamos Nelson Que se puede Ahora Como quieras No A ver Lola No Ariel Anissa De Reis No A ver Lola Lola sí que la quiere hacer Caer al agua Sobre todo después de que Memo le estuvo sacando La bata Ay nada Vamos Lolita Se puede La venganza de Lola No Tampoco Ariel Tampoco Nelson Y Lola No Ariel Se quedaron en luz Se quedaron en luz Se quedaron en luz señores 47 segundos No Si señor Otra vez al agua Alicia La saltan Y va Real Rápidamente A la plataforma Tres veces para el equipo Azul El turno de Lola Vamos Lolita No Lola Tampoco Ariel Si Nelson Si Nelson Si Cuatro veces 22 segundos Para el equipo Azul Vámonos Anissa Arriba Rápido Anissa y el agua Anissa y el bikini Dale Lola Cuando quieras No Lolita Si Ariel 5 veces Tremendo Tremendo La suben una vez más Pero me parece que no va a llegar Y Tiempo 5 Venga Anissa Venga Anissa Venga Anissa Venga conmigo Venga Anissa Conmigo Venga 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 Ya saquenla de ahí Pobrecita Chiquitita Pobre Anissa Está feliz Marco Es nuestro No Anissa ¿Qué pasó? Adiós ¿Qué pasó? Ahí está Nemo Muy atento Nemo ¿Qué pasó Anissa? Casi me ahogué ¿Estaba fría? No, está rica Pero es que me han hecho votar Dos veces Cinco aciertos Para el equipo azul Impresionante Los invitamos a disfrutar De toda la información De este programa En nuestras redes sociales Adelante por favor La semana jugada Se viene con todo Bailes, desafíos Juegos Y mucha diversión Y si te lo perdiste Lo puedes volver a ver En nuestra OnePay Búscanos en Facebook Dale click a la página Jugados Red 1 En Instagram Jugados Red 1 Únete a toda la diversión En este momento Batió un récord Sandra está Con todas las ganas Con toda la impotencia De no poder jugar Algunos juegos Así que Veamos qué pasa Atención ¿Lista Mariela? ¿Lista Mariela? Yo que me quería ir a un matrimonio Yo que me quería ir a un matrimonio Después de esto De acá se iba al matrimonio Pero te vas así Vamos a ver cómo le va a Mariela Comenzamos cuando digo Preparados Listos Jugados Sandra Nada Sandra A ver Diego No Diego A ver Nemo No Nemo A ver Anicia Sí Anicia Lo hizo Anicia La venganza de Anicia de Rey Vamos con la siguiente Sube rápidamente Mariela Esperate Esperate Sandra Ya dale Sandra cuando quieras No A ver Diego No A ver Nemo No A ver Anicia No sé qué hizo No sé qué hizo Vamos Se cayó Se cayó ella sola La cuenta Ella sola se cayó Cuenta o no cuenta Se cayó ella sola Cuenta dice Vamos a la siguiente No 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 Vamos un minuto cinco No Sandra Don Diego Nada Nemo Nada Volvió a caer Volvió a caer Tres aciertos Para el equipo rojo Nada A ver Diego Sí Diego Sí Cuatro aciertos Para el rojo Cuarenta segundos Atención Un acierto May empatan Uno May empatan A ver Nemo Qué hace No Nemo No Anicia Tampoco Sandra Uno más y empatan Diego Uno más y empatan Nemo Sí señor Empataron 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 Y si no la logran hacer caer una vez más Van al dado Rápido 15 segundos Apúrese Mariela Nada Anicia Una más y gana Una más y gana Uno más y bate en el récord Uno más y gana Cinco segundos Señoras y señores Ha ganado increíblemente el equipo Rojo La vida es una fiesta Una fiesta La pobre pobre ¿Estás bien? Mi matrimonio Todavía se puede recuperar algo del tocado Todavía se puede ¿Cómo estás Mariela? Me siento humillada Oye Uno de los rebalones Sabucho que gana el equipo contrario Se rebaló Ya se sentó muy en la puntita Se rebaló y cayó Pero contó como un acierto Porque la idea es que caiga la participante Como ella cayó Pues así será Así que quiero decirles que Los 500 bolivianos Son para el equipo Rojo Señores Invitamos a todos los niños En este Navidad A cumplirle sus sueños Vean esto adelante En diciembre llega Papanuela Jugados a premiar a los niños bolivianos en Navidad Si tienes entre 8 y 12 años Puedes hacer realidad tus sueños Solo debes contarnos tu historia O mandarnos un video a los Whatsapp 796-51474 La Paz 772-26011 Cochabamba 658-63-153 Santa Cruz Y el resto del país Cumple tu sueño Y llévate los 25.000 bolivianos Vive la Navidad Junto a Jugados Actividad autorizada y fiscalizada Por la Autoridad de Juegos Fechas y condiciones En www.reduno.com.bo ¡Ay sí! Nosotros podemos cumplir tus sueños Acá en Jugados Fin de año Navidad Muchos regalos Muchos gastos Pues no te preocupes Simplemente envíanos tu video A los números que enseguida van a salir Ahí está Puedes cumplir tus sueños De darle los regalos Que quieran a toda tu familia Tal vez tienes deudas Y demás Pues sabes que Olvídate Solamente mándanos tu video Y puedes venir a concursar Ya sea en el equipo azul O en el equipo rojo Y ganarte nada más y nada menos Que 25.000 bolivianos ¡Feliz Navidad! Increíble Gracias a Jugados Vas a poder hacer realidad tus sueños Y les cuento algo Vénganse por este lado Yo cuando era pequeña Soñaba Que una nave extraterrestre me lleve ¿Se imaginan? ¿Sí? Así soñaba Como la publicidad De galletas Guap De la Suprema ¡Sí señor! Son tres deliciosos sabores Chocolate Vainilla Y frutilla Me llevo los tres empaques Y por ahí se antojan Y me llevan a dar una vueltita ¿Se imaginan que me vaya ahí Con los extraterrestres Pero me voy con mis galletas Guap Nuevas Guap Sabor de otro mundo Por eso todos nuestros amigos Ustedes tienen que consumir Esto está delicioso Nelson Venga por este lado Porque yo sé Que este es su momento favorito Le encantan las galletas Estaba esperando mi invitación Yo siempre la invito ¿Sabes qué sabor quieren? Esta de frutilla es mi favorita Me encanta ¿Esta? Sí, me encanta ¿Me puedes dar una por favor? Me encanta Te lo juro que es mi sabor favorito Ya, bueno, ya Solo un Tome una Pero tenés que invitarme ¡Ah! Claro Tome, tome Tome otra más Porque yo sé que usted tiene la boca muy grande Una más ¡Gori! Ay, Gori, perdón Me asustó Tome De frutilla De chocolate O de vainilla De vainilla Tome de vainilla A ver la boquita Está con la boca rosa Parece que ya estuvo comiendo Gori, ¿no? ¿Quién estuvo besando Gori? ¿Quién tiene la boca rosa? A ver No, son galletas guap de frutilla Es algo que le encanta No lo defiendan Claro Entre ellos se entiende, ¿no? ¡Qué rico! Galletas guap A ver Ahí está Enseguida le vamos a llevar a nuestros famosos No se preocupe Y a nuestro público Que... A ver, ¿cómo está el equipo azul? Y por este lado el equipo rojo ¡Ay! Todos estamos alegres y con mucha energía Por supuesto Consumiendo las mejores galletas guap de la suprema Tú tienes que tenerlo en casa Yo sé que te voy a hacer antojar Lo siento Pero debo comerlo ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Me encanta! Tengo, tengo, tengo A ver, dime tú nomás Y con esto nos vamos a un corte ¡Nos vemos! ¡Tenemos muchísimo más! ¿Dónde? ¡Me ayudan! ¡En jugar! ¡Ya volvemos! Entre Anicia Torreys y Marcia Franco Sí, la verdad estaba un poco nerviosa Porque no he hecho la coreografía No completé la coreografía en Cochadamba Pero hoy en el ensayo En general he completado un poco Y espero que salga bien Vamos a ver qué tal me va esta noche Por lo menos en el baile Tengo que bailar algo parecido a Jennifer Vamos a ver Por lo menos en la cola algo ya le parezco El momento esperado llegó Y tras camerinos Los ánimos se comenzaban a caldear Y una que otra provocación Salió a flotter ¿Tienen cábala o no tienen cábala? No ¿Y Anicia tiene cábala? ¿Qué significa esa palabra? ¿Y no se va a dar la mano así? ¿Que te vaya bien? ¿Algo? Saludo Marcia No quiero Mucha sensualidad Ostadía y garra Fue lo que demostraron cada una En sus presentaciones Aunque tuvieron que lidiar Con percances como destapes Y resbalones Que se destapen No, mira Se soltó Se soltó O sea, no tiene nada que ver Hablen con Yamil Se soltó la parte Pero no sé dónde iba esto Cuando uno está bailando No tiene que tocarse la ropa En ningún momento Y miren Esto estaba acá Acá ¿Y quiere decir que fue aquí? Esto era ahí Era ahí, ¿verdad? Y era más atrás Se soltó La verdad Tenía En el ensayo Lo que sabía Era en la pastilla ¿No? Y la he hecho todo Todo en el piso Donde tenía que bailar Después Pero ni bueno Ya gané ¿Qué te dice esa acción? ¿Intencional? No sé si era intencional o no Pero al fin Al cabo Ya bailé Me divertí Pese a todo Las redes sociales Le dieron una inminente victoria A Anisha Torrey Alcanzando 41.801 likes Tiene mucho que festejar Anisha esta noche Es la indiscutible ganadora Carlos 41.573 Me gusta La campeona de esta noche Que va a celebrar muy bien Anisha Bueno esto pasaba el jueves En el bailando Ellas tuvieron Un encontrón Una discusión Decidieron arreglarlo A través de un duelo Se llevó a cabo Como bien lo dije El jueves Y hubo Hubieron algunas repercusiones Porque como viste En las redes sociales La gente pensó Que a propósito Marcia había tirado Champana en el piso Para que se resbale Anisha ¿Es así? No se estaba marcado luego O sea Si ella no pudo Después bailar bien Eso no es mi problema Yo estaba marcado en mi En mi baile Así Te afectó Imagino Anisha Porque Bueno yo estoy muy cerquita Y vi que estabas con cuidado Y no solo fue el único resbalón Fueron varios Si se han dado cuenta Así ha sido por la culpa De la champaña No ha sido Una equivocación De la coreografía Pero ahorita yo bailé bien Y al final De todo Gané Perfecto Ahí está La champaña Como dice Anisha La champaña De la discordia El champaña De la discordia Bueno Vamos a Sí Vamos a continuar Anisha Va a comenzar Marcia Así que esperame Por favor Marcia Por favor Espero que esté bien Todo amarrado Como tiene que ser Y vamos a comenzar ¿Qué? No me vamos a ver tanto Cambié muchas partes La coreografía Quiere la gente Que la hagas igual Pero la producción Quiere que no haya Ningún accidente Marcia Así que nada más Hacerla igual Pero que no haya Ningún accidente Bueno Perfecto Vamos a ver Bailar a Marcia Franco En este duelo De twerking Comenzamos con lo digo Preparados Listos Jugados Jugados Eat that cake ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bueno! Marcia Franco Le puso fuego a la pista Y calor a todos nuestros participantes Pobrecitos como estaban ahí Diego Ríos, te digo Se le cayeron algunos pelos A Diego, pobre estaba Sí, no sabía ya Se agarraron la cabeza Pero hoy estoy más suavecita Cambié muchas partes las coreografías Obviamente porque hay muchos niños acá Cambié muchas partes las coreografías Y me moví un poquito más de espacio O sea, no muy rápido No muy rápido ¡Qué personaje! Muchas gracias Marcia Muchas gracias Vamos a pedirle a Anicia que venga por favor Y la vamos a ver bailar ¿Cómo estás Anicia? ¿Lista? Súper lista ¿Vos la vas a hacer igual, tal cual? Sí, tal cual Tal cual ¿Qué? No me destapé Bien Ni anoche para dormir Ni anoche Está bien Bueno, te digo que Ariel Soto está El hopo se le está haciendo más amarillo cada vez Está ¿Qué dice don Ariel? No, yo todo tranquilo Está tranquilo, dice Ariel Estoy viendo la pantalla Claro Qué vergüenza Uno de nuestro equipo estaba grabando ¿Quién era? Lo pillaron ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Roger Qué vergüenza ¿Dónde está? No lo veo Ya se escondió Qué vergüenza grabando a Anicia Vamos a ver Vamos a verla bailar por favor Posición Atención Anicia 2 Ella llegó a Bolivia de Cabo Verde Está como participante en el